Muy buenos días para todos. Iniciamos nuestra mañana con fe, con alegría, con esperanza y dando gracias a Dios por todo lo que Él hace y por lo que nos permite realizar. Este saludo desde la Cocatedral de Sogamoso, San Martín de Tours y con un motivo muy especial. El padre Hipólito Párroco de esta Cocatedral a través de varios años ha venido reconstruyendo este lugar sagrado y realmente es maravilloso el trabajo que ha hecho. La obra ha quedado maravillosamente concluida pero la corona de toda la obra está acá en el lugar de la Capilla del Santísimo que fue bendecida en el día primer viernes de cuaresma. Participaron los sacerdotes de esta vicaría y el padre Hipólito nos dice una palabra. Bienvenido, padre. Excelencia, querida comunidad, a todos los que nos escuchan a través de este medio. Qué bueno que en muchos lugares del mundo y de Colombia donde lo seguimos a diario a su merced con ese saludo mañanero. Su merced bendiciendo este lugar. Para Sogamoso, para Colombia y para todo el mundo la alegría de tener lugares así en nuestros templos donde está precisamente la reserva de Jesús sacramentado. Allí silencioso pero presente para bendecirnos. También está con nosotros el padre Paulo Palencia, sacerdote de la diócesis de Duitama Sogamoso que se prepara haciendo su doctorado en medio de comunicación. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Monseñor. Agradecemos a Dios definitivamente por esta oportunidad de reunirnos con todo el clero de la diócesis de Duitama Sogamoso de poder inaugurar esta Capilla del Santísimo. Jesús se comunica a todos nosotros por medio de la creación y por medio de los sacramentos. Y por eso es un ejemplo para todo el mundo como la oración que se ve en este país y en especial en esta diócesis es un ejemplo en una sociedad donde se está olvidando de Dios. Por eso los invitamos para que sigamos en oración por los más necesitados en especial en estos tiempos a veces de agitación y de violencia en el mundo. Oremos y que más que un acto externo sea una oración interior para todos nosotros. El padre Óscar Pinzón, vicario de Pastoral. Señor obispo, muy buenos días y a todos los seguidores de este saludo mañanero. Ciertamente cada tabernáculo del mundo es un lugar sagrado para la comunidad. Un lugar donde cabemos todos sin distinción de etnias, sin distinción de ideologías para abrir nuestro corazón ante el Santísimo, abrir nuestro corazón ante el Señor y de rodillas pedirle la paz y de rodillas disponernos para hacer su Santísima voluntad. Que la presencia del Señor desde este lugar y desde todos los sagrarios del mundo nos llenen de paz, de alegría y fortaleza. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos guarda y proteja bajo su manto maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que este tiempo de cuaresma sea para todos de conversión, de gracia y amor.